La provincia de Granma fue sede del Taller Nacional de Materiales y Técnicas Alternativas para Obreros Vinculados a los Procesos Constructivos, fundamentalmente de las viviendas, productores de inventivas locales, especialistas de diseño de arquitectura e ingeniería, así como inversionistas y constructores. Con este motivo comienza un amplio proceso de rescate de técnicas alternativas para construir a partir de materias primas locales con la utilización de residuos y desechos industriales, utilizando el suelo y otros recursos que posibilitan ejecutar construcciones con pequeños gastos energéticos y de equipamiento. La ingeniera Magdalena Virgen Verdecia Rodríguez, presidenta de la Junta Directiva en Granma y miembro del Comité Nacional de la Unión de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción, explicó la importancia del evento en cuestión, que propicia el intercambio para socializar los resultados de trabajo en favor de establecer vínculos y su posible mejora y generalización. A partir de estas experiencias y respondiendo a las decisiones de intensificar el programa de la vivienda en el país con soluciones locales y alternativas, se convoca este evento de materiales y técnicas alternativas. Las temáticas presentadas estuvieron referidas al desarrollo de la producción local de materiales de construcción, tecnologías locales, tradicionales, soluciones a urbanizaciones y mantenimientos constructivos, utilizando recursos alternativos, fabricación de muebles y elementos locales, entre otros, también referidos al medio ambiente y las fuentes renovables de energía. La aplicación y generalización de las mejores prácticas expuestas en el Taller Nacional permitirá establecer los vínculos para su posible mejora y socialización. Elena Lienz, sistema informativo de la Televisión Cubana. Lienz, sistema informativo de la Televisión Cubana.